¿Alguien tiene hambre? Oye, Jimmy, ¿puedes hacer otra pizza? Jimmy, Jimmy. ¡Apuesto a que yo puedo hacer una de esas pizzas! ¡Quiero pizza! ¡Con cariño, Carl! ¡Apuesto a que yo puedo hacer una de esas pizzas! ¡Quiero pizza! ¡Con cariño, Carl! Error de sintaxis. Error de sintaxis. Error de sintaxis. Error de sintaxis. Tal vez si presiono todas las teclas. ¿Qué? ¿A desayunar? 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 ¿Qué a desayunar? ¿Qué a desayunar? John, ¿qué hiciste? John, ¿qué hiciste? John, ¿qué hiciste? John, ¿qué hiciste? No lo sé. Mi estómago me despertó. Tenía hambre. Oprimí todos los botones. Y... ¡Estómago malo! ¡Estómago malo! Oigan, hice una pizza gigante. Ha, ha, conmigo. 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 Oigan, hice una pizza gigante. El pijamatón debió combinar los programas de pizza y de la historia de miedo para crear. El pijamatón debió combinar los programas de pizza y de la historia de miedo para crear. ¡Un monstruo pizza! El pijamatón debió combinar los programas de pizza y de la historia de miedo para crear. ¡Un monstruo pizza! ¡No puedo borrar la pizza! ¡La pantalla está congelada! ¡No puedo borrar la pizza! ¡La pantalla está congelada! ¡Es hora de mi cena! ¡Me persigue un monstruo! ¡Me persigue un monstruo! ¡No! ¡A qué hu憂! ¡No! ¡Buenas 해치rullos! ¡ dallaηya!